La gente del hotel es muy reservada en ese sentido En ese sentido la gente del hotel es muy reservada No nos quieren dar más datos, dicen no, eso no te lo puedo decir Si lo que le preocupa a Bayer en la higiene es un hotel muy higiénico No, 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 me preocupa si tuvo el poder el pipi que tuvo que pagar Las tres habitaciones por el solo ¿Dónde juega el pipi? Tal vez pagó ella Ojo, tal vez puede haber pagado ella, Daría Bueno, lo cierto es que cuando una mujer está enamorada Este tipo de cosas lo puede hacer No sé si enamorada, si en realidad él tiene lo que dicen que tiene Ella paga el precio de lo que él tiene que dice que tienen Ahora el tema, ¿por qué no lo blanquea, pobre? Y bueno, porque le falta otra cosa Bueno, le quiero preguntar a Tempo, ayúdame con esto, Tempo Es cierto que el audio que vinimos pasando hasta ahora está incompleto El audio es mucho más amplio Vamos a escuchar más cosas Es una larga y extensa nota Que nos dio el pipi Silva Y vamos a escuchar, va a revelar cosas que pasan en la pared Audio completo, lo escuchamos ahora Es muy importante escuchar la nota completa Lo único que me da por la pelota, viste que... Que la mina está todo el tiempo, todos estos años buscándome Yo me diga, jodo, ella es la que me busca a mí Y después sale, habla del azul este, de Dominicana, del otro, de cosas Y a mí me niega, ¿para qué me buscas, me nega? ¿Para qué no hay signo más, me nega? ¿Para qué no hay signo más, me nega? Ahí se lo dije primero, ella, pero no lo haga más Porque la mí mil veces, mil veces fue a casa Diez mil veces la vi por todo el quilombo y jamás le dije nada Pero ahora me cansé No, después de que pasó el quilombo, sí Estuvimos en otro sábado, nos fuimos juntos boliche Después de que salí el intruso, esa vez Pero cuando yo me relevo a la pongo, ahí no lo vimos más Y tuvimos un año, un año en Chirola, creo Sin hablarnos Hasta que yo estaba viendo Madero, empecé a ir para Madero Ahora antes de irse al teatro, iba todos los días en casa Tengo los mensajes cuando me dice a Mare Plata que la vaya a ver Que me extrañaba, que esto, que lo otro, que me ama y todo eso Pero allá que me desmienta, que hable del azul este de Dominicana Y todas esas cosas Yo no tengo nada que encontre de nadie, ni de alejo, ni de nadie Pero si sos una mina que tiene el código y no habla de nadie, está bien Pero habla de todo y me lo de mí, me dice que la mami me busca a mí Que esto, me extrañaba todo y yo ni un mensaje Ese todo ello, ¿entendés? En el telón, gacha Porque iba muy bien, ella, viste, acá yo tengo todo Que me dice, vamos a generar para derecho, comemos ahí, guardamos, vemos películas Llevamos música, bailamos ahí todo Pero yo no quería ir derecho, ¿viste? Primero fui a gracias a la abuela, quería ver a los abuelos, yo a casa mucho en los días Y después fuimos a la matadero, ¿viste? Fuimos a otra, el proyector, queríamos ver una película, no andaba Vino la sirvienta, se quedaba hablando como 10 minutos con nosotros Porque tenía que esperar que se apague, viste, que el proyector ese Tenía que esperar que se apague 3 minutos, todo Bueno, se nos conoció la mina, ¿entendés? Y esta se enojó, porque había venido toda camuflada, escondida, así, ¿viste? Que se cree que es Susana Jiménez ¿Ustedes le hacen creer que Susana Jiménez tiene un hombito? Yo la bajo un hondazo enseguida ¿Ustedes le hacen creer que Susana Jiménez tiene un hombito? Yo la bajo un hondazo enseguida Yo en la habitación, re caliente con la tarjetita va y empieza a hablar con el, seguro Y con el, con el tipo que está en la puertita, viste, en la cabina Y habló, no sé, ahora estaba hablando 5 o 10 minutos, mientras yo saqué el auto Ella hablando así cara a cara con el, con el, con el, con el, con Sergio Y ahí nos cambiamos a la honda y bueno, nos quedamos ahí Cambiamos a la honda y nos quedamos ahí ¿Qué? Bueno La incendió Lo cierto es que, de aquella discusión que tuvieron en intrusos Él cuenta que por un año y medio no se vieron Pero que ahora, últimamente, iba todos los días a su casa Sé que hay una relación Sí, visita a los abuelitos Él quiere visitar a los abuelitos Claro, eso es bueno Él quería ir a visitar a los abuelitos que hace mucho que no los veía Sí Porque es familia Sí Lo que le molesta a él es que dice que ella habla de peluche, habla de Alejo, habla de todos Y no habla de él, que es el hombre Se lo ve esa cara, mirá, es un hombre enamorado Esa cara no te amaba, esa cara no lo favorece Sí, ese hombre está muerto de amor por esa chica, obviamente que sí Aparte comió bien, comió con la pomba también Lo que me gustó, pudimos comprobar que era larga y extensa la nota No lo que habíamos visto al principio Si usted deja cosas así, las viejas, las viejas que pasan para mí Pero así pasa, claro Si se ponía con la pomba, lo felicito Y sí, obvio, bien ¿Y el tupo quién es? El peluche, el peluche de Dominicana Claro, ese es el nuevo, el que tiene la Ferrari Entonces le molesta que ella hable de un nuevo novio Porque ella vuelve loca, que está muerta de amor, cuando en realidad el que la mantiene feliz y contenta Es el pipi Porque él le dice, yo te respeto los códigos si no hablas de nadie Si vos no querés blanquear a nadie, te acepto y no blanqueamos a nadie Pero no me muestres al peluche y me lo fregás Le frega el peluche al pipi y no le gusta Vamos a ir al móvil, pero antes La tos te molesta todo el tiempo, no te deja dormir Te presentamos espectacán antifusivo que no es lo mismo que un espectorante Atentos A veces necesitas espectorar para expulsar las flemas Pero otras necesitas